El Camino a Cristo Capítulo 10 Los dos lenguajes de la providencia Son muchas las formas en que Dios está procurando dársenos a conocer y ponernos en comunión con Él. La naturaleza habla sin cesar a nuestros sentidos. El corazón que está preparado quedará impresionado por el amor y la gloria de Dios, tal como se revelan en las obras de sus manos. El oído atento puede escuchar y entender las comunicaciones de Dios por las cosas de la naturaleza. Los verdes campos, los elevados árboles, los botones y las flores, la nubecilla que pasa, la lluvia que cae, el arroyo que murmura, las glorias de los cielos hablan a nuestro corazón y nos invitan a conocer a Aquel que lo hizo todo. Nuestro Salvador entrelazó sus preciosas lecciones con las cosas de la naturaleza. Los árboles, los pájaros, las flores, los valles, las colinas, los lagos y los hermosos cielos, así como los incidentes y las circunstancias de la vida diaria, fueron todos ligados a las palabras de verdad a fin de que sus lecciones fuesen así traídas a menudo a la memoria, aún en medio de los cuidados de la vida de trabajo del hombre. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con que Él ha adornado nuestra morada terrenal. Él es amante de lo bello y, sobre todo, ama la belleza del carácter, que es más atractiva que todo lo externo, y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, las gracias características de las flores. Si tan sólo queremos escuchar las obras que Dios ha hecho, nos enseñarán lecciones preciosas de obediencia y confianza. Desde las estrellas, que en su carrera por el espacio sin huellas, siguen de siglo en siglo sus sendas asignadas, hasta el átomo más pequeño, las cosas de la naturaleza obedecen a la voluntad del Creador. Y Dios cuida y sostiene todas las cosas que ha creado. Él sustenta los innumerables mundos diseminados por la inmensidad. También tiene cuidado del gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres van al trabajo o están orando, cuando descansan o se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en el palacio o cuando el pobre reúne a sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a todos. No se derraman lágrimas sin que Él lo note. No hay sonrisa que para Él pase inadvertida. Si creyéramos plenamente todo esto, toda ansiedad indebida desaparecería. Nuestras vidas no estarían tan llenas de desengaños como ahora, porque cada cosa, grande o pequeña, debe dejarse en las manos de Dios, quien no se confunde por la multiplicidad de los cuidados ni se abruma por su peso. Gozaríamos entonces del reposo del alma al cual muchos han sido por largo tiempo extraños. Cuando vuestros sentidos se deleiten en la amena belleza de la tierra, pensad en el mundo venidero que nunca conocerá mancha de pecado ni de muerte, donde la faz de la naturaleza no llevará más la sombra de la maldición. Que vuestra imaginación represente la morada de los justos, y entonces recordad que será más gloriosa que cuanto pueda afigurarse la más brillante imaginación. En los variados dones de Dios en la naturaleza no vemos sino el reflejo más pálido de su gloria. Está escrito, Cosas que ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. El poeta y el naturalista tienen muchas cosas que decir acerca de la naturaleza, pero es el cristiano el que más goza de la belleza de la tierra, porque reconoce la obra de la mano de su padre y percibe su amor en la flor, el arbusto y el árbol. Nadie que no los mire como una expresión del amor de Dios al hombre puede apreciar plenamente la significación de la colina, ni del valle, del río, ni del mar. Dios nos habla mediante sus obras providenciales y por la influencia de su Espíritu Santo en el corazón. En nuestras circunstancias y ambiente, en los cambios que suceden diariamente en torno nuestro, podemos encontrar preciosas lecciones si tan sólo nuestros corazones están abiertos para recibirlas. El salmista, trazando la obra de la providencia divina, dice, Dios nos habla también en su palabra. En ella tenemos en líneas más claras la revelación de su carácter, de su trato con los hombres y de la gran obra de la redención. En ella se nos presenta la historia de los patriarcas y profetas, y de otros hombres santos de la antigüedad. Ellos eran hombres sujetos a sentimientos semejantes a los nuestros. Santiago, capítulo 5, versículo 17. Vemos cómo lucharon, entre descorazonamientos como los nuestros, cómo cayeron bajo tentaciones como hemos caído nosotros, y sin embargo cobraron nuevo valor y vencieron por la gracia de Dios. Y recordándolos, nos animamos en nuestra lucha por la justicia, al leer el relato de los preciosos sucesos que se les permitió experimentar, la luz, el amor y la bendición que les tocó gozar, y la obra que hicieron por la gracia a ellos dada, el Espíritu que los inspiró, enciende en nosotros un fuego de santo celo, y un deseo de ser como ellos en carácter, y de andar con Dios como ellos. Jesús dijo de las Escrituras del Antiguo Testamento, Sí, la Biblia entera nos habla de Cristo, desde el primer relato de la creación, de la cual se dice, Sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, hasta la última promesa. Mira que yo vengo pronto. Leemos acerca de sus obras, y escuchamos su voz. Juan, capítulo 1, versículo 3, y Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Si deseáis conocer de sus obras, y escuchar su voz, Si deseáis conocer al Salvador, estudiad las santas Escrituras, llenad vuestro corazón de las palabras de Dios, son el agua viva que apaga vuestra sed, son el pan vivo que descendió del cielo. Jesús declara, Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y al explicarse dijo, Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Juan, capítulo 6, versículos 53 y 63. Nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos, y lo que sucede en la vida natural, sucede en la espiritual. Lo que meditamos, es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. El tema de la redención, es un tema que los ángeles desean escudriñar. Será la ciencia y el canto de los redimidos durante las interminables edades de la eternidad. ¿No es un pensamiento digno de atención y estudio ahora? La infinita misericordia y el amor de Jesús, el sacrificio hecho en nuestro favor, demandan de nosotros la más seria y solemne reflexión. Debemos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e Intercesor. Debemos meditar sobre la misión de Aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando contemplemos así los asuntos celestiales, nuestra fe y amor serán más fuertes y nuestras oraciones más aceptables a Dios, porque se elevarán siempre con más fe y amor. Serán inteligentes y fervientes. Habrá una confianza constante en Jesús y una experiencia viva y diaria en su poder de salvar completamente a todos los que van a Dios por medio de Él. A medida que meditemos en la perfección del Salvador, desearemos ser enteramente transformados y renovados conforme a la imagen de su pureza. Nuestra alma tendrá sed y sed de ser hecha, como Aquel a quien adoramos. La Biblia no fue escrita solamente para el hombre erudito. Al contrario, fue destinada a la gente común. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía y nadie equivocará o perderá el camino, salvo los que sigan su juicio privado en vez de la voluntad divina tan claramente revelada. No debemos conformarnos con el testimonio de ningún hombre en cuanto a lo que enseñan las santas Escrituras, sino que debemos estudiar las palabras de Dios por nosotros mismos. Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedará mutilada y limitadas nuestras aptitudes. Las nobles facultades del alma pueden perder tanto por no ejercitarse en temas dignos de su concentración que lleguen a ser incapaces de penetrar la profunda significación de la Palabra de Dios. La inteligencia se desarrollará si se emplea en investigar la relación de los asuntos de la Biblia comparando texto con texto y lo espiritual con lo espiritual. No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las santas Escrituras. Ningún libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la Palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos. No se saca sino un beneficio muy pequeño de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse sin embargo, sin ver su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Un pasaje estudiado, hasta que su significado nos parezca claro y evidentes sus relaciones con el plan de la salvación, es de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado y sin obtener ninguna instrucción positiva. Tened vuestra Biblia a mano, para que cuando tengáis oportunidad la leáis. Retened los textos en vuestra memoria. Aún al ir por la calle podéis leer un pasaje y meditar en él hasta que se grabe en la mente. No podemos obtener sabiduría sin una atención verdadera y un estudio con oración. Algunas porciones de la Santa Escritura son en verdad demasiado claras para que se puedan entender mal, pero hay otros cuyo significado no es superficial para que se vea a primera vista. Se debe comparar pasaje con pasaje, debe haber un escudriñamiento cuidadoso y una reflexión acompañada de oración. Y tal estudio será abundantemente recompensado. Como el minero descubre vetas de precioso metal ocultas debajo de la superficie de la tierra, así también el que perseverantemente escudriña la palabra de Dios buscando sus tesoros ocultos, encontrará verdades del mayor valor que se ocultan de la vista del investigador descuidado. Las palabras de la inspiración examinadas en el alma serán como ríos de agua viva que emanan de la fuente de la vida. Nunca se debe estudiar la Biblia sin oración. Antes de abrir sus páginas debemos pedir iluminación al Espíritu Santo y ésta nos será dada. Cuando Natanael vino a Jesús, el Salvador exclamó, He aquí un israelita, de verdad, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Juan, capítulo 1, versículos 47 y 48. Así también nos verá Jesús en los lugares secretos de oración si lo buscamos para que nos dé luz para saber lo que es la verdad. Los ángeles del mundo de luz estarán con los que busquen con humildad de corazón la dirección divina. El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Es su oficio presentar a Cristo la pureza de su justicia y la gran salvación que tenemos por Él. Jesús dice, El Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan, capítulo 16, versículo 14. El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina. ¿Cuánto no estimará Dios a la raza humana, siendo que dio a su Hijo para que muriese por ella y manda su Espíritu para que sea el maestro y continuo guía del hombre? El Espíritu Santo exalta del amén. Gracias por ver el video.